...y belleza. Son idolatrados, a pesar de no ser realmente famosos, generan caos donde se presentan y las muchachas lloran por no poder tocarlos. Esa es la realidad que vive un grupo de adolescentes chilenos que imita a One Direction, banda tributo que hoy desató la locura en un colegio. Había que correr rápido para terminar intactos, tal cual llegaron y sorprender a las chiquillas del Liceo Bicentenario de Maipú. Estos cinco muchachos son los dobles del grupo británico One Direction, banda que acá en Chile mire cómo mata. Y eso que son solo los dobles de One Direction, la locura fue tal que por muy poco el grupo casi se queda con menos integrantes, eso sí, intactos, intactos, no quedaron. No pensamos que iba a pasar esto. Sentimos el cariño de las niñas. Yo no podía entrar a los cores, me dejaron a mí atrás. De eso nos reconocieron, que eso fue lo más raro, porque yo por lo menos alcaché como a cinco minas que gritaban nuestros nombres. Hasta ellos terminaron locos con tanto fanatismo por One Direction que estas pingüinas derramaron como locas sobre esta versión chilena de los ingleses de volver a clases, prestar atención al pizarrón y estudiar, nada. Yo encuentro que es como el mejor momento de nuestras vidas, o sea, de nuestra juventud por lo menos. Es emocionante sentir así como la verdadera fama. Se siente súper bien así, como poder vivir lo que ellos viven. Fama que hoy está viviendo su minuto de oro. La llegada del documental de la banda a Chile los tiene con más trabajo que nunca. Son los encargados de protagonizar un original mini concierto en las salas de cine antes de las funciones de This Is Us, la jugada cinematográfica de la banda inglesa. Sí, me encantó, sí, me encantó. Sí, todo muy bueno. Un minuto de fama que dicen están cuidando al máximo. La dedicación previa a cada show es exhaustiva. La ropa, el peinado, el look, nada puede fallar. El desafío es claro. Los dobles chilenos de One Direction tienen entre 17 y 20 años. Uno estudia en la universidad, otro salió recién del colegio y el resto todavía usa uniforme. Su fuerte es hacer presentaciones en discos y una que otra quermés y como simples mortales que son, andan para allá y para acá en Transantiago. Su clave es la sencillez y el talento, dicen, si ellos cantan de verdad. Hola, somos One Direction y esto es Transantiago Show. En mayo del próximo año se presenta la banda original en Chile y las entradas ya están completamente agotadas. Un nuevo fenómeno de la música pop adolescente que combina pegajosas canciones con chicos guapos y bien vestidos. Una marca que acá en Chile estos muchachos han seguido con éxito. Generan tanta locura como los originales. Cerca de 500 kilómetros recorrió una mujer que tras ser atropellada en Cañete fue deridada seis veces en tres hospitales de la región del Bío Bío antes de fallecer en uno de los pasillos del centro clínico de Concepción. Porque mi mamá, desde que se accidentó hasta que falleció en Concepción nuevamente... ...